...la bolería y más de 600 kilos de ambiente, aquí viene la pantera, la pantera de Manchel Caldero de Humberto Castro de Colosito Guerrero, pierde las huertas rapidísimas, ¡miren! ¡Santísima! ¡A dónde? ¡Y los paramédicos muchachos! ¡Y te salió! ¡Estaba el muchacho! ¡Los paramédicos muchachos! ¡Está noqueado, noqueado, noqueado! Noqueado prácticamente el muchacho, hágansele a un lado a este muchacho y vamos a pedirle a esa morenita que pronto se recupere el muchacho, don Javier, ¡adelante! ¡Bien! Creo que sin comentarios por ahí, mis queridos ahoritas, hace cerca de un año este toro estuvo aquí presente, estuvo, si no igual, mejor la jugada de este toro de nombre pantera de Canelo de Poloncindo Guerrero. Creo que le asienta la plaza del culto de la esperanza a este toro, mi rey, ¿se acuerda que hace un año casi fue la misma jugada? Así es de que ahí está, lo dejamos, se llama sin pasaporte y que se oiga el fruto de la candelaria, ¡siéntalo de una vez! ¡Eleva pariente para los primos de Tercipo a la viejo! ¡Saludote para la buena! ¡Llévame las coñuelas! ¡Están las sueñas hermosas! ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!